Los odios y los rencores, y por esos odios y rencores no perdonamos ni vivimos como hermanos. Es muy cierto todo esto, pero es más cierto, más verdadero, que Jesucristo como alimento fortalece nuestras debilidades, ilumina nuestras esperanzas, nos hace caminar en el amor y en el servicio. Él es la razón por la vida.